Gracias, buenos días, mi nombre es Horacio Isla Ramírez, soy licenciado en terapia física y rehabilitación, tengo una maestría en administración de hospitales y salud pública. Yo me he desarrollado mucho a nivel de la medicina deportiva, trabajé en la CONADE, en el Comité Olímpico, tengo años trabajando con personas de educación especial, fui vicepresidente de Olimpiadas Especiales México, yo hice un poquito de ejercicio, empecé a jugar fútbol americano a los seis años, acabé en la UDLA en los aztecas, fui campeón nacional de taekwondo, fui campeón nacional de lucha olímpica, estuve en el equipo olímpico, entonces el deporte es algo que me apasiona, el ejercicio es algo que todos debemos de hacer. Bien, entonces vamos a llamar a la bioenergética como el proceso en el cual la energía química de los alimentos se transforma en energía mecánica, ¿sí? Así de sencillo. ¿Para qué vamos a progresar movimiento? El movimiento es vida. Si nosotros dejamos de movernos, ¿sí? Las articulaciones se anquilosan, los músculos se vuelven espásticos, por eso la gente ya de la tercera edad tiene muchos problemas articulares de los músculos, ¿sí? Porque dejan de hacer movimiento y movimiento ejercicio, como les comentaba, no nada más es caminar, eso es una actividad fisiológica. Para que podamos utilizar el ejercicio se necesita que existan adaptaciones. Podemos ganar un maratón, correrlo y no tenemos condición física y no tuvimos los sustratos energéticos necesarios para eso y nuestra fibra muscular pues tampoco servía para eso, ¿no? Pues que llegó una lesión. Entonces, estos procesos energéticos que utilizamos, ¿sí? Los vamos a llevar a cabo a nivel celular por dos procesos, catabolismo y anabolismo. ¿Qué quiere decir? Catabolismo es destrucción. El cuerpo va a utilizar este proceso catabólico, ¿sí? Para poder producir inclusive algún proceso químico que ayude a regenerar. Un activo que es una glándula endocrina. Las glándulas tenemos distintas. Por ejemplo, las glándulas, las tiroides son glándulas que producen hormonas. Las glándulas producen mensajeros químicos que son llamados hormonas. Salen a la sangre y van, por ejemplo, los testículos se encuentran, son las glándulas que producen, o las células de Leiding producen testosterona, que salen al torrente sanguíneo y van a los tejidos para producir su crecimiento muscular y los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Las gónadas femeninas, ¿no? Los ovarios producen hormonas para mantener regulado el ciclo, ¿no? Para que pueda ovular, madurar el óvulo y luego destruirse ese óvulo en la fase lútea, ¿no? Y así cada una de las glándulas, ¿no? La glándula soprarrenal, arriba del riñón, produce adrenalina, ¿sí? La que te permite estar atento, ¿no? O prepararte para una situación, ¿sí? Algo va a pasar, libero adrenalina, preparo el cuerpo, ¿no? Y así funcionan por una retroalimentación negativa, como decía el doctor recién. Lo necesita el cuerpo, te lo libera. Ya no lo necesita, no lo produzco. Lo vuelvo a necesitar, libero. No lo necesito, no lo produzco. Así trabaja el cuerpo. Y este tejido adiposo se encontró de que es una glándula endocrina. ¿Por qué? Porque produce más de 80 sustancias llamadas adipoquinas, que son los mensajeros químicos que produce el tejido adiposo. Y acá hay algunas de ellas. Cada vez se descubren más, ¿no? Pero no vamos a analizar cada una porque muchas tienen implicancia química y cada vez se descubren más. Pero acá tenemos las principales, ¿no? La leptina, la resistina, la diponectina, el PAL-1, que es el plasmisógeno 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que son los principales. Con respecto a esta, la leptina, la primera, es una hormona que regula el apetito. Lo que no se sabe, ¿sí? No se ha podido demostrar una relación entre ejercicio y la leptina. Aparentemente la leptina es una hormona que segrega el mismo tejido adiposo que regula el peso corporal. ¿Por qué? Porque activa los centros de saciedad en el cerebro. La leptina, cuando uno come, empieza a guardar grasa, manda el estímulo, tejido adiposo, libera la leptina, la leptina va al cerebro y en un núcleo particular del hipotálamo activa el centro de saciedad para que ya te sientas satisfecho. ¿Estamos?